Esta semana se ha presentado el programa para la igualdad y la diversidad, Tendiendo Puentes. Numerosas actividades que tienen como meta la igualdad, la formación y la sororidad. Se trata de un programa repleto de actividades que abarcan desde este mes de octubre y hasta junio de 2019, donde hay cabida para todos y todas sin ninguna distinción. Por todo ello, y tal y como dispone el alcalde Diego Manuel Agüera, os esperamos. Quiero animaros a todos y a todas a participar en el programa de igualdad y diversidad que ha creado la Delegación Municipal de Igualdad y Mayores del Ayuntamiento de la Argaba. Entre todos tenemos que conseguir que la igualdad sea real para ir creando una mejor sociedad en los años venideros.